Me estás enseñando, tú no sabes lo que estoy sintiendo, yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tú le querías más y más lugar, será que me iba a buscar, y yo no sé de hacer así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Y hoy sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, que es eso siempre me está soledad. Y aunque tu padre no ha propuesto esta relación, yo sigo a ese sitio, pero lo único que importa es que es tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Díselo, díselo, díselo. Yo no me arriesgo de tu amor, y ahora otro que saca calor, cuando a la noche te despido. Yo sé que el tema es el peor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido verlo. ¿Cómo dice? Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, no me gusta, no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta. Oh, yeah. ¿Cómo lo dice? Y yo sin ti, y tú sin ti, no puedo vivir así, no quiero vivir así, no quiero vivir así, y me hice claro, no quiero que me dejes en corazón, y te pido perdón, y te pido perdón, y te pido perdón, ahí está la gente de Monterrey, que se escuche en la bulla, bien. Yo quiero escuchar a todo el mundo cantando el coro conmigo, para que la gente vea en el mundo entero cómo canta la gente de Monterrey, y el sabor que tiene la gente de Monterrey, y el que no es de Monterrey, que está aquí también, así que vamos a darle, dice. Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, ¿qué? Esto no me gusta, es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta, te estaba buscando, por la calle gritario, eso me está matando, oh no, te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Chequeando el flow, ni a mí improvisando por ley, un saludo con mi gente de Monterrey, ya tú sabes cómo tiro de claro, tirando rap, reggaetón, nunca malo, ya tú sabes, tirando aquí una trulla, necesito que Monterrey me regale una bulla, mira cómo está la gente, improvisando Nicky llama aquí de Mente, ustedes saben hace un poco de frío, pero como quieran improviso aquí papi no hay lío, un saludito a las mujeres solteras, vamos en primero, fila, ya tú sabes vamos arriba, improvisando Nicky llama en la carima, ustedes saben que canto y no es en vano, yo me siento hace un poco mexicano, muy contento, tirando fuego, tú sabes que tiro de nuevo, chequeando el flow como Candy te lo explico, una bulla que se escuche desde aquí hasta Puerto Rico, y dice, no me regreso, papi mira llora así pa' eso, no necesito lápiz ni libreta, porque mi mente dispara con una metra, da etiqueta, oye respeta, tirando música, vamos hasta arriba, nunca abajo, no relajo, pero cuando le meto rap reggaeton lo hago el ritmo al bajo, tirando el flow, como te explico, que paso una bulla en México, te digo, ya vamos a ir a fuego, vengo aquí mira de nuevo, mire segunda y también tercera, saludos a la gente de Venezuela, veo la bandera, estamos hacia arriba, tirando música pa' toda mi gente, llegó el demente, ya tú sabes que cuando yo canto rap reggaeton estoy caliente, yo no me quito pa' toda la gente, una huida que se escuche mi gente, y dice fuerte, dice fuerte, vamos a ver como tú conoces la guitarrita papi, es lo que yo cojo ahí, suma, vamos, mariaito, mariaiito, mariaito, mariaito, mano arriba, bíjale mi gente, mano arriba! Es que yo sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta Es que yo sin ti, dime que puedes ser feliz Y unos al frente que están pillados dicen esto no me gusta, esto no me gusta O simplemente dice esa canción no me gusta Ah no, la canción también es un poquito, un poquitito Yo soy rockero, yo no escucho reggaetón, no me lo imaginen, está como regalo No me lo imaginen, ¿dónde están los reggaetoneros por ahí? No, no, todavía tengo gente, por lo menos tengo gente Y los que no son, como quiera los amos también, los quiero muchísimo Me voy a cantar a ustedes un poquito para que vacilen, para que vacilen Que no son, ay, 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 ay Y de Cristo, pero Dios ¡Gracias!